Salió el primero de enero a la calle gritando a mi año Contando lana, cuidando el rebaño Mi ojo derecho detecta el engaño Querían ser mi espejo pero yo se lo empaño Me hace más fuerte todo el que me hace daño Estoy en la cima y no se me hace extraño Mi barra de piedra parece en zafiro Lo mío hace music, lo tuyo hace ruido Yo soy Mordina, el beat de seca es el pase del lío Lo mando a clase con frases del tío No tienen chance mientras este vivo No tienen chance mientras este En el top voy por el number one Y la cara se le pone guay Ese que dice que me odia Hace unos meses era fan Fuiste al enemigo y volviste conmigo Cuántas te diste, no estás bienvenido Eso que yo te creí un amigo Un puñal por la espalda nunca me lo olvido Canto en show hasta de vacaciones Tanto vuelo que hacemos ciclones Otro tema que vale millones Son niveles y son posiciones Acá todos cumplimos funciones Pero yo soy el bono, presionen En la vida tenemos opciones Yo elegí y no daré explicaciones De enero a enero De noche o de día Haciendo movida Y yo no los veo Con cinco cancima Parado en la esquina Y queda hace tiempo Que solo me muevo Joseo pa' mi y pa' todo el clan No me olvido de los que no están Comprando de marcas que cuestan Ahora corona en la vuelta Y yo me callo Buscan respuestas a los números Me fui acostumbrando Porque tengo paga ingresando de muy menor Y eso es así de que puse el túnel Desde el día cero que lo hago por mí Llevo a traer el peso de mi family Y de toda la gente que confía en mí Solo por eso que parto en los beat Llevo a traer el peso de mi familia